A la sección del reportero ciudadano enlace noticias de enlace televisión a la comunidad hace llegar sus quejas y denuncias como la que manifiesta este conductor que ayuda a su paso ganado en plena vía principal de la comuna 3. El ciudadano hace el llamado a los dueños de estas reces a tenerlas en sus potreros y no en la vía pública. Otro ciudadano hace llegar imágenes del trancón que se forma en el sector de Pozo 7 donde se adelantan trabajos de mejoramiento vial. La queja tiene que ver con la regulación de las autoridades de tránsito por ese paso. Y este registro de video tiene que ver cómo a un joven le es arrebatado su aparato móvil cuando se hallaba en una céntrica avenida de Barranca Bermeja. Esta es la sección del reportero ciudadano donde se hacen visibles las quejas y denuncias de la comunidad.